Ok, estoy emocionado por volver a grabar este ROMHIRE otra vez, lo cual dice mucho porque mientras que sí disfruto grabar ROMHIRE de Super Mario World cada tanto, en plan, me encanta grabar el Super Mario World Odyssey, por más que creo que ya esté cerca del final de eso, me encanta grabar también Deluxe Remix, Remix Deluxe, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero además de todo, legítimamente emocionado por grabar uno de estos, así que, creo que eso dice mucho de cuánto estoy disfrutando este ROMHIRE realmente. Este estándar. Como una pesar de solo haber grabado de momento, un video de este ROMHIRE, creo que eso dice mucho de cuánto estoy disfrutando. Ok, solo tengo que esperar hasta que baje para grabar monedas, de todas maneras uno tendría que hacer eso supongo. Ay, por qué me da nervios que baje hasta la parte de abajo de la pantalla. Me gusta como se introducen en este concepto para este nivel de mente. No te lo tengo. No te estoy seguro de saber, pero... ¿Ya lo tengo a ver? No te lo tengo, pero no te olvido de saber. ¿O qué es? ¿Qué tipo de es? Esa mezcla de la pantalla con el background perfecto. O sea, o sea, es más grande, la miniatura. Ah, verdad. Puedo hacer spinjam, antes que se me olvide de traer eso durante todo el video. Ah, estuve jugando Super Mario Bros. X hace poco, después de mucho tiempo, y ahí no tienes que hacer eso de tocar varias veces para caer lento con la Super Hoja, así que ahora me desacostumbro a hacerlo otra vez. También es que ahí caes mucho más lento. También un poco de nostalgia, no tengo tanto costumbre de jugar con la frecuencia. Romhack de Super Mario World, y Super Mario Bros. X mientras que lo jugaba todo el tiempo, cuando era más joven, dejé de jugarlo por mucho tiempo, y hay unas sonabondas en el agua, concepto muy interesante de hecho, pero no lo pondría así por nada. Acá hay algo escondido. No, en efecto, sería una cuestión así para fluirte entre nada. No hay fluirte entre nada escondido acá. Ok, quería ver si hubo un bloque escondido en la hilera de ahí, pero no, efectivamente, no hubiera nada escondido. Ahm. ¿Ese era la salida del nivel? ¿No quería saltarme la parte del nivel? Ok, lo bueno es que es un nivel corto al menos. O sea, sí lo puedo rehacer por la última moneda, supongo. Bueno, la pregunta es, ¿dónde se me quedó la moneda en primer lugar? Bueno, no es una pregunta realmente, es más que obvio no se me quedó la última moneda, que es más allá de la pipa esa. Más seguro que esa pipa sea la que te lleva hacia el final directo. Cuando hay más nivel acá. Es una decisión muy extraña, de hecho. O sea, no digo que no me guste, pero es una decisión muy extraña. Ok, me gusta mucho esta zona realmente. Pero después de algunos shenanigans raros, mientras que intento... ...trepar, así. En Super Mario Bros. X. Ahora le agarré una paranoia más a... ...moverme en horizontal en estas cosas. En Super Mario Bros. X me estaba cayendo a lo random. Bueno, intentaba moverme, por literalmente ningún motivo en concreto, así que... Entonces todo este camino es opcional, literalmente, solo por esa moneda. Nice igual. Ok, ahora sí pude al siguiente nivel. Este tiene dos salidas aparentemente. Submersión de civilización. Me suena a Wet Dry World. O algo. Y... Un nivel acuático para la música de la cueva. Se siente... Curioso. Ok, suena interesante realmente. Lo pongo a Castillo. Esto se siente como el final de un nivel, pero en reversa. ¿Por dónde sigue? No me siento cómodo con la Super Hoja. En este nivel no me siento cómodo con la Super Hoja realmente. Y ese blooper me está poniendo muy intranquilo. El sonido del ítem cayendo se coordinó con la música, ¿cómo me pareció? Gracias a ti ya puedo disparar hacia arriba. Quedó en tradición me di cuenta que esa parte que era como tutorial te dice que puedes disparar hacia arriba. Yo me lo salté visualmente por completo, así que eso es culpa mía. No me siento cómodo con el Chinchomb ahí. Bueno, no lo diga hasta arriba, pero igual. Que estoy en Chinchomb. No me siento cómodo contigo existiendo acá. Si parar por arriba es mucho más fácil. Pero necesito la manera acá. Ok, checkpoint. ¿Cómo se...? ¿Hasta dónde sube esto? Acá ahí puede entrar. ¿Se podía entrar en una de esas pipas? ¿O de esas trucos? No me siento cómodo con la superhoja bajo el agua. No me sirvo como defensa lo más mínimo. No puedes hacer escuelazos a los... Pesos y los bloopers o sí. Me siento muy intranquilo así, realmente. Adiós, que les den. Los dos bloopers me habían puesto tan tensos antes. ¿Por qué hay jugos acá si no puedes...? Ok, supongo. Y ves, si no me voy a hacer escenar el nivel. Porque se me ha quedado una moneda, entonces. Oh no, hoy yo soy enemigos. Ok, buen lugar para poner la moneda, realmente. Ah, solo en una zona en subidas con esos enemigos ahí. Ok, también muy buena zona. Me gustó mucho ese concepto, realmente. Sí, alguna de las... Entonces, las salidas acá se tienen que estar en una de las pipas de antes. Ah, y cuando completas un nivel con dos salidas se pone verde. No se pone azul. ¿O se pone azul una vez completas de otra salida? ¿Ese twin me estaba ahí antes? ¿Ese twin se despawneó cuando estaba acá? No, ahí no puedo entrar. Acá sí puedo entrar, ok. El twin me debajo se había despawneado antes. Me gusta esta música y este ambiente. ¿Bandera roja? No sé si era paleta de colores normal, no me acuerdo. Que los bandera roja no eran salidas secretas, normalmente. ¿A dónde iba esa salida secreta? Ah, parece que ese piso está a la misma altura que los demás. Porque me había dado cuenta que los demás estaban más altos. ¿A dónde iba? Koopa's Hydrosity. Gracias por ver esta música otra vez. Porque me estaba cuestionando si había puesto una música secreta. Únicamente solo por esa zona o por qué. ¿Cómo se supone que haces esto si se superó? Ah, no, se puede notar si yo, ok. Wait, what? ¿Tengo que bajar? No me siento cómodo bajando. Oh, me gusta esto. También se siente extremadamente Mario Maker. What? ¿Dónde estoy? Ah, eso era agua, ok. Oh, 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 oh. Esos peces te siguen cuando te acercas mucho. ¿Qué es? Son estos que tienen... Rip Van Fish creo que se llamaban. Con esto es extraño mi flor de fuego. ¿Los he hecho aquí por arriba o por abajo? Sí, supongo. Wey, moneda por abajo. Oh, je, 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 je. Ah, verdad, después de estar por abajo, genial. Igual me siento muy indefenso si no hay una suerte de fuego acá. Oh, torpego set, lo que faltaba. ¿Cómo pasa acá? El rango de... El rango de... Tiempo que te dejan es muy bajo. La ventana de tiempo. Ah, dos monedas, ni siquiera una. Una acá y otra arriba. Eh, what? ¿Dónde sale ese polvo? Yo he estado saliendo de polvo y de verdad me arriesgué para tomar esas monedas, simple moneda normal, de verdad. Ah, después tiene que salir otra vez. Tengo que pasar otra vez por la parte de los trofeos test, de verdad. Esto se siente como una zona de Sonic más que de un juego de Mario. O sea, jamás recuerdo a Sonic, pero esto me recuerda a una zona que me parece vista alguna vez. Y la música también me da la misma vibra de un juego de Sonic, creo. De hecho, los niveles que son así, por ejemplo, este 2A, ¿son referencias a otros juegos? Porque en el trailer se puede ver que hay un nivel con el mismo estilo de Green Hill Zone, de Sonic también. Jamás he visto a ese enemigo fuera del agua, se ve muy cursa, realmente. Ok, lento pero seguro. No sé cuándo se pueden meter a un torpedo, Ted. Por lo que es un accidente fuera del agua, sí, pero han puesto a otros enemigos fuera del agua, así que. Acá decides correr directo, vas a atrapar al amanecio, sí, es eso. ¿Qué es Pony, o? Ah, hoja, ok. ¿Algo acá secreto? No, nada, vale. Haciendo función el agua. Ok, mucho rato sin enemigos, ¿dónde...? No debí haber dicho nada, no debí haber dicho... Absolutamente nada. ¿Va a disparar el de abajo mío? Ah, no puede porque estoy cerca, ¿verdad? Ok, ahora sí. Me pone muy intranquilo esto, generalmente. ¿Acaso lo voy a caminar? Es más lento pero más seguro. Torpedo, sed, lo que faltaba. ¿Qué es lo que faltaba? Me gusta como las partes tienen monedas, no les ponen agua, no sé por qué. Ok, vuelvo solo para ver si hay una moneda o algo. O una... ...bloque invisible quizás. No es nada, ok. Mira, genial. Sabía que tenías que ir volando. De momento que vi que te estaban dando mucho campo para correr, sabía que tenías que ir volando. Ok, ¿qué sigue? No me siento cómodo volando sin saber si hay piso abajo mío. Ah, sí, esto es fijísimo una referencia a Sonic por el cartel de ahí. Déjame pasar corriendo. Si no fuera por el... Si no fuera por el... ¿Fue el ajo o es intencionada que se congela la imagen? Ah, sí, sí, es intencionada que se congela la imagen, ok. Eso es fijísimo, fue una referencia a Sonic. Y eso fue una referencia muy buena, de hecho. No voy a saltar ese a Forterson así. Aunque era el nivel... Es 3 o 4, no me acuerdo. 4, ok. No, es el nivel 2. Es este. 2-1-Rim 4. Pilar Panic. ¿Pilar o Pilar? Se pronuncia como Pilar o se pronuncia como Pilar. No tengo idea, realmente. Me encanta esta música, no sé por qué, pero me encanta. ¿Qué tiene Spiny? ¿Quién no fue de fuego, realmente? Gracias. Posiblemente este escenario me sienta más cómodo así con la Superhoja, porque caídas y demás. Pero Superhoja te protege más de cosas como perispicios, cosas por el estilo, o no sé. Pero necesito estar de la ofensiva, realmente. No me hagas eso, me asusté. Cuando las pipas suben, te asustas, realmente. Porque no sabes hasta dónde van a subir, si te van a aplastar, o qué rayos. No, sube a otras monedas, ok. Vale, de momento no he visto más que una moneda. Esto es una moneda estrella, que es... Una moneda... Ya saben a qué rayos me refería. Ok, no me siento muy cómodo con escaleras así, cuando pueden bajar enemigos, realmente. No sé por qué. ¿A un secreto acá? Sí, ok. Aún me siguen encantadas estas pipas enormes, porque puedes esconder muchas cosas acá. Acá sí me siento cómodo con la Superhoja, realmente. Hey, nice. Se me quedó de una moneda, demonios. ¿Es la única moneda que se me va a quedar o...? No he vivido sin nada, no he vivido sin nada. Sabía que tienes que bajar con la Superhoja, y ya me habían escondido dos, ok. ¿Vayas a poner una tercera o...? No, solo dos, ok. Iba a ser muy rojo si escondía una tercera moneda. En la misma... No me hagas eso. No me hagan eso. Ok, ninguno te aplasta así, pero no me siento tranquilo con esto. Creo que yo le he dicho antes, ¿verdad? Ay, casi me caigo como tres, cuatro veces en el lapso en un solo segundo. No me hagan eso, por favor. Les voy a implorar que no me hagan ese tipo de cosas en un nivel con pipas movilizadas. Que los nervios que te da eso son incomparables. Como cualquier otra situación en un juego de Mario que se me puede ocurrir en este momento. Le puedo dar sin champón. No, no, lo atraviesa, ok. Ok, supongo. Tengo que estar cambiando en palabras porque si no me voy a desaparecer la flor de fuego por accidente. Y ahí va la Superhoja, supongo. Pero no me podía quedar vacío. Algo respecto a... El espacio entre la pipa diagonal y la otra pipa diagonal me pone muy tranquilo. Creo que es porque eso fue Mario World y había situaciones raras donde podías morir si estabas en una esquina muy estrecha, no sé. ¿Por qué no podía saltar? ¿Por qué no podía saltar? Ok, he visto muy pocas veces el spray de Peach pequeña en este romhack realmente. Solo cuando estaba peleando contra un boom boom. Y ahora... ¿Algo ahí? No sé por qué estoy buscando vidas secretas en estos bloques. Me acuerdo de acordar que aquí hay contador de vidas en este romhack. Ok, nice, perfecto. Aún no sé por qué son las monedas tampoco, realmente. Tengo 1776. Voy a comprar ítems o algo, supongo. Más adelante porque ni aquí he visto una casa todo un momento. ¿Fortereza? King Twom's Hideout. Ok. Wait, King Twom. Vamos a pelear contra King Twom, supongo. Porque son los combosos interesantes, realmente. Oh. ¿Cuál es el escondite? ¿Puedo atravesar la hidden pared? ¿Qué? ¿Qué? Ok, lo anterior fue una nave aérea. ¿Qué demonios has hecho ahí? Así no funcionan los caparazones de los Koopas. Así no tendría que funcionar ningún caparazón en la historia. Ok, todo seguro. Ok, check point rápido y fácil, gracias. Demasiado fácil, quizás. Pensé que se iba a mover a la derecha. Pensé que se iba a mover a la derecha y me estaba quedando ahí tranquilo nomás. Me siento muy tranquilo con ese puente. Ah, pensé que era el puente final, ok. Quiero decir, porque eso era muy estrecho para saltar, realmente. Quiero intentar de igual. Ok, secretos, nada, ok. Hey, Quinton. ¿Cómo se supone que el batall es? Ah, ¿qué se supone que era acá? Uy, ¿por qué antes cuando disparé dejó caer un caparazón de Koopa? Ah, se supone que... Ok, ya lo entiendo. ¿En serio aún no si dejase caer los caparazones cuando no estoy directa defensiva para atacarte? Ok, ¿me vas a tirar un Koopa o cómo es? Un Koopa no me sirve, pero es un avance, supongo. ¿Otra vez? No, pero es un avance. ¿Qué? La madre, ¿te parió? Esto va a estar durante un rato, ¿verdad? No se explica también por qué hay pequeños espacios a derecha y a izquierda. Si no puedes reutilizar un mismo caparazón... ...y chisear toda la batalla. Ah, así cae más rápido, ok. Igual no es tan difícil la mente. A no ser que sube la versión otra vez. No puedo ser ignorados enemigos, me acabo de dar cuenta también. ¿Qué te ven? Ah, ibas a botar a otro Koopa. Oh, ahora te impacta cuando cae. Y te impacta cuando caes ilícitamente desafiante. Te diste daño a ti mismo, esto es muy interesante, ¿verdad? Ok, supongo. Ese fue un boss fight divertido de hecho. Interesante cuanto menos también. Ese fue todo el mundo 2, porque entonces va a quedar super corto este video. Oh. Esta música es The Legend of Zelda, estoy seguro de eso. Tienda. Vamos a ir. ¿Qué es esto? Slice Pea Shop, aire menor y el resto. Me encanta la música de esto. Ah, me acabo con algo como un efecto de luz de algo adentro. ¿Y tú quién eres? Open is Toastel, vine a mi pequeña tienda e inn, inn es como hotel o algo. Mi nombre es Slice Pea, por favor, hazte el mismo en casa. No quiero irme a esta ocasión antes de dormir en una de estas habitaciones de invitados. Quizás para una visita, estoy segura de que estaría... Astéric. Estaría como realmente feliz o algo así de ver una cara nueva. ¿Se supone que lo marrón es su cabello? No recuerdo si hemos visto Toast con cabello viniendo de su sombrero, es muy curioso. Pero me encanta su diseño, se ve super horrible de hecho. ¿Puedo ver esos bloques? Sí, pero no se ha pasado totalmente nada, ok. Y decir, que si se rompe ese bloque se acaba, se va a caer volando, así que me gusta eso. Me encanta esa música de hecho. Ah sí, las monedas son para eso entonces, para comprar ítems. Pero... Oh. Oh, oh. Y es que había visto la flor Boomerang. No sé cuál me llama más, la flor Boomerang o la flor Martillo. Soy Boomerang. Oh, me encanta que inclusive le ponen como un diseño distinto de cabello a Peach, así. Ok, entonces... ¡Perrito! Je. No sé cómo lo pusieron inclusive una mecánica para que te siga cuando está cerca. Y ni siquiera tiene hitbox o algo, solo te sigue, me encanta eso. ¿Puedo entrar a una de las habitaciones? O eso se supone que es una puerta. Creo que se supone que son... Puerta de salida y entrada, no sé realmente. ¿Y tú quién eres? Tú eres de un Paper Mario, creo, o no. Oh, Man Totsun. Es... Estás hablando una mezcla de francés con inglés, ¿verdad? No, por favor. Soy Horritu con francés. Es... Muy... Bueno verlo otra vez. ¿Qué... La... Trae por aquí, supongo? Este guine es muy cálido. El... Pequeño frito también es muy bueno, ¿no es así? No es... El me recuerda... El me recuerda... A mi propio... Rogui, muy... Alorable. He estado buscando por lo más brillantes... Más... Perfectos bloques para mi colección. Este es que estoy utilizando... Z-E-E, en lugar de decir DA, suena como alemán, porque cuando escribes acento alemán, reemplazas TH a veces por Z, y he leído que ninguna palabra la puedes poner con dos letras, sino que duplicas algo, así que eso me suena a alemán, pero esto suena palabras en francés, y está hablando inglés, ¿qué estás hablando? Su diálogo me está rompiendo la cabeza, gracias por tener solo dos diálogos, es gran, es gran aprecio realmente. No puedo entrar en ninguno de estos, así que no son puertos, ¿perrito? Vale, no los quiero dejar atrás, sería que no se me pudiera llevarle el perrito realmente, pero no, se caería por el primer precipicio que tenga que saltar, así que no sería bueno realmente. No vimos a ningún Jimmy en un aparto así, porque ese tío no era Jimmy, ¿verdad? No, no quería... Vale, quería seguir golpeando el bloque. Pues no vimos a ningún Jimmy realmente, porque no estoy orientando mal a las puertas. Igual, me gusta que tienen cosas así, cute, en juego realmente. Siendo que por el tipo de detalles que, de momento, Peace Adventure me está pareciendo el mejor rompac que haya visto de Super Mario World. Esto sin contar que la música suena genial también, espero que haya un vídeo recuperando toda la banda sonora de este rompac, porque, de verdad, me va encantando. Esa tiene que ser mi música favorita de toda la banda sonora en el momento. Espero que no tome este, me estoy llevando a este perro. Ah, no, no puedo saltar, ok. Ahí te lo regalgo entonces. No puedo entrar para la pipa. Pero puedo seguir por encima, por supuesto. A ver, vamos. Esa es cosa es Super Mario 64. Hey, ¿los Kupas tienen sombrero? Ah, la flor de... la flor Boomerang está super nerfeada. Le pegas a algo y se... se destruye el Boomerang. No es así en los juegos de Mario... los últimos, ¿verdad? ¿Es una flor de hielo? ¿Es una flor de hielo? Cuidado, el agua blanca es extremadamente fría y te da congelar el contacto, ten cuidado. La flor de hielo no estaba entre los ítems de antes, ¿no pensé que tenía una flor de hielo? Y conviene tus enemigos en monedas. Oh, sí. Solo voy a decir algo, hay una razón por la cual mi nombre, mi... Hay una razón por la cual el apodo que siempre me pongo en YouTube o en cualquier parte, es Ice Flower. Hay una razón por la cual tengo ese nombre desde hace tantos años. ¿Alguna pipa grande a la cual puedo entrar? Me encanta esto. Lo único que lo haría es que así sea, en plan, aún más. Sería si cualquier cosa que congeles se convierte a ese tamaño. Sería del mismo tamaño, en plan, que lo que estás congelando. ¿Aca puedo farmear más monedas? ¿No se puede entrar en ninguna? Ah, no, en esa, ok. Moda secreta. No creo que se me quede ninguna moneda, así que no sabía si entrar o no. No, 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 no. Ah, te devuelvo un poquito, más bien, te devuelvo un par de metros. ¿Dónde haré esta música? ¿Se puede...? What? Ok, voy, supongo. Ah, vale, voy a piso abajo. No, no. Mi suerte de fuego. De hielo. Que lleve. Ah, gracias, gracias. Es muy apreciado. Espero que cuando me metes me ayude tu trampolín, señor Pookie. O Pookie, no sé cómo lo ponen finalmente. Esculpe, por favor. Bueno, primero se iba a caer, ok. Gracias. Gracias. Me encanta cómo todos los enemigos tienen nieve en la cabeza. El hecho que pongan castillos es como decoración también, no solo para el final. También le da un toque muy bueno a esto, no sé. Ah, si es agua normal sí puedo nadar. Si es agua azul, de danca, digo, no se puede. Si me gusta el cerrado te enteré distintas como la lava, da, sí, como la lava, así si pondrán algo distinto adentro encima, no sé. Hay un poco de té en esta mesa. Chris intenta tomar un sorbo, pero el té está congelado. Ah, ok, no puedo entonces. ¿Desponió? Sí, desponió. Me encanta cómo ponen esta organización de bloques, porque referencia a 1-1, milísimo. Estoy seguro que es el perificio también. ¿Me puedo llevar esto entre pipas? ¿Puedo entrar a la pipa siquiera? Pensé que me iba a tocar esto ahí. ¿Hola? ¿Por qué no puedo entrar a la pipa? Ah, no puedo entrar a poner esto en las manos, ok. ¡No puedo entrar a la pipa! No puedo entrar a la pipa... No puedo estar... Voy disfrutando... Mucho, de verdad. Este romhack. El... El... Disfrido que este romhack lo está causando es inigualable, eh. Esa... Y otra vez, no es como que no disfrute de otro Rob Hawk de Super Mario World, en plan también, pero no he visto Rob Hawk de Super Mario World hasta la fecha que lo disfrute tanto como este. Me va encantando esto de verdad. Gracias por ver el video.